suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones entonces en ese sentido pues cuál es el objetivo que tiene la UPP cuando inicia un proceso de determinación de obligaciones el objetivo principal es verificar la adecuada completa y oportuna liquidación para esas contribuciones para fiscales de la protección social qué quiere decir adecuado adecuado quiere decir que usted utilice los marcos normativos que están vigentes para el periodo en el cual usted está haciendo aportes al sistema de la protección social por ejemplo si hablamos de la ley 1607 del 2012 que solamente me aplicaba para las empresas privadas cierto para los empleadores que fueran declarantes de renta que tuviesen declarantes de renta ordinaria y declarantes del impuesto para la equidad y que tuviesen trabajadores que devengaran menos o hasta 10 salarios mínimos si era persona jurídica o si era persona natural pues básicamente esas condiciones son aplicables para esa vigencia de la ley pero yo no podría aplicar en ese año o yo por ejemplo como una entidad sin ánimo de lucro una cooperativa o una entidad del sector cooperativo pues básicamente yo no me podría acoger a este beneficio porque no estaba arreglado para este grupo de empleadores cierto si bien son empleadores si bien podían tener esas características pues el mecanismo no estaba diseñado para este segmento y en ese sentido pues no se hacía esa o no se no se tenía ese ese reconocimiento para ese ese pago de esa obligación entonces básicamente eso es eso es eso es la aplicación del adecuado es decir que dice las normas que están vigentes la posibilidad de usar ese esas normas para hacer esos pagos correctamente completo pues el completo pago es que usted pague por todo lo que o que usted al momento de construir la base de cotización incorporen esa base de cotización todos los pagos que potencialmente afectan esa esa base sobre la cual se está cotizando cierto ese es el el principio que tenemos allí de verificar el completo pago de los aportes al 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 sistema de la protección social muchas veces los pagos no necesariamente afectan las bases de cotización pero potencialmente puede que una parte de ellos si lo haga por ejemplo en la aplicación del artículo 30 de la ley 13 93 2010 la norma me dice que yo debo hacer un análisis del total de los pagos no salariales como beneficios auxilios cierto que se otorguen al trabajador que estén debidamente acordados que diga expresamente que no constituyen salario en dinero en especie y que el análisis de todos esos pagos lo que exceda el 40 por ciento del total de la remuneración pues eso tiene que hacer parte de la base de cotización de seguridad social de salud pensión y riesgos laborales en ese sentido pues si usted no no incorpora todos los valores que potencialmente afectan ese análisis pues es posible que alguno de esos pagos haga que usted tenga que hacer un pago adicional o un aporte adicional al sistema de la protección social y en ese sentido pues usted no estaría incorporando de forma completa el ingreso base de cotización por no haber tenido en cuenta ese pago oportuno oportuno es que usted pague cuando tiene que pagar para no haber tenido en cuenta eso tengo que hacer un pago no haber hecho un pago de la protección social y en esa manera que pero no debería dar como la protección social y en ese sentido pues usted no sea el pago de la protección social y en ese sentido pues existía un buen